Recuerda, con fe, todo se puede, y con fácil English, también, fácil English. Recuerda, vendrán cosas buenas. Recuerda, las buenas cosas van a venir. El inglés no es difícil, solo hay que ponerse. Comencemos. Chiste. Joke. La primera regla del club de Alzheimer es... Esperen, ¿dónde estábamos otra vez? Esperen, ¿dónde estábamos otra vez? ¿Algún plan para el fin de semana? 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 Not really, and you? Probablemente solo relajarme. Probably just kick back. Probably just kick back. Probably just kick back. Yo no veo televisión entre semana. I don't watch TV on weekdays. I don't watch TV on weekdays. I don't watch TV on weekdays. Solo los fines de semana. Only on weekends. Only on weekends. Only on weekends. Oí que destrozaste tu carro. No. I heard you wrecked your car. I heard you wrecked your car. I heard you wrecked your car. No. No. Fue solo una abolladura. No. No. It was just a dent. No. It was just a dent. No. It was just a dent. No. No. Yo creo que deberías estudiar. No. Realmente no me importa lo que creas. Me está yendo bien. Invité a unos amigos. Aquí a casa. Estoy tan emocionado. Estoy tan emocionado. Estoy tan emocionado. Estoy tan emocionado. No los he visto en años. I haven't seen them in ages. I haven't seen them in ages. Veo que Joe está bien alimentado. I see Joe is well fed. I see Joe is well fed. De hecho, tiene un problema con la tiroides. Actually, he has a thyroid problem. Actually, he has a thyroid problem. ¿Qué te parece? Well, what do you know? Well, what do you know? Well, what do you know? ¿Se va a casar Betty? Betty is getting married. Betty is getting married. Betty is getting married. ¿Dónde estabas anoche? ¿Dónde estabas anoche? Where were you last night? Where were you last night? Where were you last night? ¿A qué hora? At what time? 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 ¿Cómo a las ocho? At about eight. At about eight. At about eight. Estaba en casa, ¿por qué? I was at home, why? I was at home, why? I was at home, why? Porque hubo una gran fiesta en la casa de Ben Because there was a great party at Ben's house Because there was a great party at Ben's house Because there was a great party at Ben's house Suscríbete Y comparte Nos vemos pronto See you soon Fácil English agradece tu visita Mis mejores deseos Hasta la próxima Fácil English appreciates your visit My best wishes until next time Fácil English The Scenario British Dos Mis emocion Mis unmute Mis Si Mis 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 Gracias por ver el video.